Poco a poco la felicidad llega a los estudiantes de las 229 instituciones educativas oficiales de Medellín que no cuentan con herramientas tecnológicas para continuar con sus clases, pues esta semana la Alcaldía de Medellín entregará cerca de 250 equipos tecnológicos a los estudiantes que están en estas instituciones. Aquí estamos en la institución educativa Manuela Beltrán con Santiago, un estudiante de 11, a quien también le estamos entregando un computador que hace parte de esa campaña de la Donatón Tecnológica. Computadores, tablets y celulares son los elementos electrónicos que desde la Secretaría de Educación de Medellín están entregando a aquellos estudiantes que no han podido continuar con las clases en medio de la cuarentena obligatoria. Seguimos en esta gran campaña, la campaña de Donatón Tecnológica, para que nuestros niños, niñas y jóvenes de Medellín puedan estudiar en casa, puedan seguir siguiendo sus tareas en casa, adelantar sus tareas en casa. Los rectores de las instituciones educativas oficiales han sido los encargados de postular a los estudiantes que requieren estos equipos, diligenciando un documento de la Secretaría de Educación con el fin de determinar los recorridos para la distribución. Hasta el 31 de mayo se recibirán las donaciones de equipos que se pondrán a punto y se entregarán a los estudiantes postulados.